El gobernador regional Nelson Chuy Mejía recibió la visita de una delegación de profesionales de la Organización Científica e Industrial de la República de Australia que laboran en el Perú. Durante la reunión se analizó la posibilidad de encaminar un trabajo vinculado a la gestión de riesgos en las siete cuencas hidrográficas de la región Lima que no han sido considerados por la autoridad para la reconstrucción con cambios. De Australia que son profesionales que han venido y que están trabajando en el Perú en proyectos vinculados a la gestión de riesgos. Ellos ya trabajaron en Tangna, donde ahí el problema más bien es la sequía. Nosotros tenemos básicamente problemas más bien de abundancia de agua en épocas determinadas, pero también hay sequías en algunos periodos más cortos. Entonces estamos quedando en reunirnos con el ANA la próxima semana porque ellos tienen un convenio con el ANA para ver la posibilidad de hacer un trabajo conjunto en las cuencas que la reconstrucción no ha considerado. Es por ello que el mandatario regional propuso una mesa de trabajo conjuntamente con la Autoridad Nacional del Agua, ANA, que se desarrollará la próxima semana con la finalidad de dejar los lineamientos y alcances para prevenir las emergencias. Los avances que se consigan hasta fin de año serán proporcionados a las nuevas autoridades que se instalen para que continúen avanzando en las acciones orientadas a mitigar los embates de la naturaleza, como la ocurrida con el fenómeno El Niño Costero en el 2017. La reconstrucción nos ha considerado en la región Lima a cuatro cuencas, Rima, Guaura, Mala y Cañete. Pero tenemos las siete cuencas restantes, que son las tres de Barranca, la de Chancay, Guaral y la de Chión, Lurín. De tal manera que habría la posibilidad, y vamos a conversar el día martes con el ANA, de que se pueda trabajar una gestión de riesgos. Nosotros, en estos tres meses que nos quedan, dos meses y medio prácticamente, no vamos a hacer un trabajo ya acabado, pero queremos dejar unos lineamientos, algún alcance para que el futuro gobernante pueda tener insumos y pueda seguir trabajando esta gestión de riesgos.